Un espacio donde la población puede obtener productos de la mano del artesano es el Parque de Ferias de Monimbó. Este espacio nuevamente abrió sus puertas. Es muy bonito y muy importante porque nuevamente ya contamos con el espacio que ya teníamos anteriormente, pero ahora está súper, lo miro más bonito. Este es un espacio muy bonito y un espacio muy estratégico que nos están dando la oportunidad para venir a vender nosotros que no tenemos espacio donde vender. Y ha sido muy bonito todo esto que está haciendo nuestro gobierno. Le damos gracias a nuestro gobierno revolucionario, al presidente Daniel Ortega y a la compañera Rosario Murillo por brindarnos estos espacios para promover nuestra gastronomía porque somos personas creativas. Nuestras manos son las que crean todo lo que produce Masaya. Masaya lo tiene todo, en gastronomía, industria, comercio. Ahora el acceso al Parque de Ferias de Monimbó es más fácil, pues acá pasa la carretera de cuatro carriles que fue entregada meses atrás. Desde el corazón de Monimbó estamos ahí reinaugurando este parque de ferias que estuvo en pausa porque estuvo la ampliación de la carretera, esta carretera preciosa que están viendo de cuatro carriles. Gastronomía, tectil, cuero y calzado forma parte de la oferta en este espacio que mantiene la armonía con la naturaleza. Con imágenes de Kevin Membreño, Agner García, Multinoticias. Ahora que ya nos encontraste, no nos perdás. Suscríbete a nuestro canal y compartí con tus amigos nuestras noticias.